En todo el lugar, que también nosotros seamos parte de ustedes, de nuevo, por la vida. Si les tengo contacto, si querés, bajamos de un escenario, nos asentamos un poquito. Me parece genial. Pongamos esta cuenta regresiva un poquito más. Esperá, 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 tiene una cuenta regresiva, ¿está? Acá 20. Faltan 20. Ahí hasta arriba, si se ve. Exacto, acá estamos. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Quiero el mar abierto y que siempre te acuerdes de mí, si voy a pedir, me ataría lejos y que venga el que quiera de mí. ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Vamos! 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 Felicitaciones para todos y que tengan una excelente navidad. Si puedo perder, perdería el miedo No quiero mentir, yo sin voz no puedo Y aunque me lleve un tiempo, sé que voy a salir Lo mejor está por venir Y aunque me lleve un tiempo, sé que voy a salir Lo mejor está por venir Lo mejor está por venir Lo mejor está por venir Y aunque me lleve un tiempo, sé que voy a salir Y aunque me lleve un tiempo, sé que voy a salir Y aunque me lleve un tiempo, sé que voy a salir Y aunque me lleve un tiempo, sé que voy a salir Lo mejor está por venir Y aunque me lleve un tiempo, sé que voy a salir Lo mejor está por venir Lo mejor está por venir Y aunque me lleve un tiempo, sé que voy a salir Lo mejor está por venir Lo mejor está por venir Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.